No me debes nada y sigues a mi lado Y estoy sospechando que me quieres Casi ya ocho años y aunque me conoces Todavía estás aquí Y no es ilusión, no son sueños ni quimeras Es mi vida real y no puedo concebir Ninguna situación sin ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el mar Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín, como Winnie Queen Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Si otros son regalos Tú eres el tesoro que yo siempre había deseado Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio Hasta suena viejo y anticuado Me ilusiona ser una pieza de museo Y poder sentir cada día en mi dedo El anillo que me une a ti Dios te diseñó Con sentido y con ingenio Para compensar Este corazón bohemio Que no sabe andar sin ti Que no sabe andar sin ti Que no sabe andar sin ti Mi calla